¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Mista Vuelta! ¡Mista Metabolismo! ¡Mista! ¡Independencia Muerte! Estamos en la peña de Barcelona y a pesar de todo, somos las personas más felices porque la felicidad no está en un equipo, está en una institución. Estamos en una institución de Cataluña, más malas lágrimas se me salen, quiero llorar y no puedo. La peña del Barça que hoy cumple 20 años oficialmente como peña, como la primera peña barcelonista de la mano. O sea, realmente tuvimos la primicia de poder tener la primera peña del Barcelona aquí en Cuba. Aquí en Cuba tenemos el mayor número de peñas del que llamamos Federación Mundo. Somos seis peñas y esto dice muy mucho del carácter, diríamos, fuerte, del carácter aguerrido de estos cubanos que viven entrañablemente al Barça. Desde un punto de vista de Cuba, de hombre que yo amo tanto a Cuba, me gustaría tanto que el señor Oscar Graus hablara con el señor de Cali para decir algo, ya que lo nombró el otro día el señor Utragueño y se pusieran manos a la obra más antes que después. Porque yo creo que el campo está abonado. Lo que hago hacer lo mismo en Cuba, eso para nosotros es algo grandísimo. Está la peña de Tidal de Río, está la peña de Vuelta, la de Trinidad, que en algún momento hicimos un documental con ellos. Está la peña de Vánez y la peña de Santiago. Y lo que queremos es que todas las provincias cuenten con una peña para que se masifique más el barcelonismo. Barça, Barça, Barça.